Así que bueno, estábamos discutiendo hace un momento, o sea, hace poquito terminamos lo de la fiesta de aniversario, lo cual hay algo que tengo que platicar que dije desde Dragon Ball Super de la semana pasada que quería mencionar en un video. Recientemente, yo por fin conseguí un trabajo real. O sea, no uno así tipo de que por comisiones o algo así, o sea, sino que uno que tengo que ir a tal horario tantos días a la semana y se me paga quincenalmente. Es de editor web en un periódico local de mi ciudad. Y el problema, pero el problema aquí es este, o sea, el horario es de 8 de la noche a 1 de la mañana. Y mi horario de escuela es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, digamos. Y no es como que, oh, nomás es ese horario y ya. No, hay proyectos, hay cosas aparte. Y en este caso, también es, y de nuevo, lo malo de trabajar en un, que mi oficio sea en un periódico, es que no es como que de tal a tal hora quiero que se reciban las noticias. No, eso así no funciona eso. O sea, el mundo no se va a detener a la 1 de la mañana solo para que yo salga temprano. Y bueno, lo que iba es de que, no, para empezar hay que agradecer lo del, que el año de Sonic prácticamente va a ser el siguiente año. O sea, por eso me aliviano un poco en cuanto a hacer las reseñas en, como hot cakes. Porque, bueno, tú deberías de saber mejor que nadie, Johan, que no es fácil universidad, trabajo, y aparte un canal de YouTube al mismo tiempo. Sí, si con dos ya es mucho, ahora un canal todavía más. O sea, estamos hablando de que mis horarios casi siempre son de que duermo, digamos, a las dos y media, y despertar a las seis y media, o sea. Y dormirte en los camiones, bueno, si dura mucho el tramo. Ajá, no, no puedo dormir en camiones, o sea, pero lo que hago es dormir con una siesta después de, después de llegar de la escuela. Pero, o sea, dos horas o tres, ya dependiendo de cómo funciona el rollo. Pero, el punto es de que ahorita el horario está completamente fijo, como para yo poder realmente dedicarle tiempo a ustedes. Lo cual es algo que quisiera yo hacer completamente. O sea, si no fuera por el canal, no habría descubierto que lo que me interesaba era la edición y así, y no estaría en la universidad en primer lugar. Pero, no puedo, o sea, solo porque fue lo primero que hice, no fue por eso que tiene que ser lo más importante. Lo siento, así no funciona esto. Por ahora, esto no es como que ahorita ya sea este un trabajo, o pueda utilizar esto como fuente de ingresos. Ni quiero utilizarlo como fuente de ingresos, o sea, no tengo esa aspiración, o sea, no tengo esa aspiración ahorita porque, a pesar si tienes esa aspiración, como que tú mismo te vas para abajo, ¿verdad? Johan. Ah, bueno, si era pregunta para mí, pues sí, o sea, pues yo estoy de administración, yo veo principalmente eso, y pues uno siempre va a querer fijarse en metas, cumplir las metas y avanzar. Y cuestión de YouTube, pues es una meta que ya la cumples y nada más es cuestión de suscriptores. No, realmente no te aporta mucho en la vida. Y además, en un currículo no vas a poder poner, fui youtuber de tal canal con tantos suscriptores. Entonces, no te va a apoyar en la vida real. No, o sea, al menos no puedes ir tú a usar eso como evidencia, o sea, ya en algunas ocasiones sí funciona que ellos vienen hacia ti cuando ven que eres popular, pero tú no puedes ir con ellos. Exacto. Ah, o sea, y ahorita, o sea, no es como que yo venga yo ahorita a decirles, oigan, suscríbanse si quieren que esto siga y renuncie a mi trabajo. No, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque uno, si no tengo los suscriptores, tal vez es por algo. O sea, tal vez es por algo que yo hago, o simplemente el hecho de que YouTube está tan sobresaturado que no se puede utilizar como, no se puede confiar tanto en un medio que todo mundo puede utilizar. O sea, sabes, cuando estás aquí es porque puedes comentar, o sea, todo lo que decimos. ¿No, oigan? Este, no, es que estoy pensando en lo que estás diciendo y es, hay muchos youtubers que ahorita utilizan plataformas como esto como un trabajo, pero como tú dices, ahorita cualquiera puede aventarse y tener suscriptores, pero no te da la confianza de que algún día podrás hacer a alguien o puedas quedarte mucho tiempo. O sea, la fama es, te puede durar como cinco minutos, como cinco años. Ajá, o sea. Y, pues sí, tu decisión es correcta. Sin mencionar el hecho de que yo no intento ser Fernanflu, Alex, Stretchy, Dross, etc. O sea, para empezar, ¿cuál es el punto principal del canal? Y yo tengo una idea, porque de nuevo, hacemos podcast como estos, hacemos las reseñas, hacemos las impresiones de Dragon Ball Super. O sea, es meramente un canal friki si nos ponemos a analizarlo. Más de opiniones, ¿no? Más de opiniones, pero con un género friki, digamos. Un geek, ¿no? Bueno, yo me diría más por el geek. Ok, o sea, pero el punto, o sea, pero no es, o sea, no estoy utilizando la fórmula que utilizan a Inspector Geek o Negas o Fernanflu o Alex Stretchy de, para empezar, los gameplays no son realmente gameplays, son comentarios pregrabados. Sí, me he dado cuenta de eso. O sea, yo grabo el juego y luego grabo mi voz. ¿Por qué? Porque simplemente siento que es más cómodo y dirán, pero es que así omites la magia de cuando estás viviendo el momento. Sí, pero también hay que reconocer que te arriesgas a que si, por algo existe la maldición de la grabación. O sea, de que te sale bien cuando no estás grabando, pero en cuanto grabas, al parecer ya no. Y en este caso, o sea, yo no me quiero, a mí yo prefiero que estén escuchando un reverendo desmadre entre dos o más personas cuando se puede, a que solo sea yo hablando como un idiota o actuando bien raro en un gameplay, cuando ni siquiera soy yo realmente así, no soy tan extrovertido. O sea, me gusta dar mi opinión y me gusta hacer chistes y todo el rollo, pero mi cara suele ser muy fija. O sea, no puedes esperar que esté gritando, actuando como un loco como lo hace Stretchy o Rubius o Fernanflu. O sea, desde el punto es de que yo ni siquiera estoy utilizando las reglas que supuestamente funcionan. Porque de nuevo, si funcionaran, todos los, no existirían miles de canales o páginas en Facebook que son promociona tu canal y encontraras centenares de gente haciendo lo mismo que hacen ellos. De algún modo, bien dicen, sí se requiere calidad, pero en algunos casos también se requiere suerte. Y Fernanflu, el Rubius, y es... Fernanflu y el Rubius son el principal ejemplo de que ellos tuvieron suerte. Porque ellos no establecieron ningún estándar. Ellos no son PewDiePie, no son Brain Scratch, no son Hellfire Comes. Son videos random. O sea, son gente que le gustó lo que hizo y de algún modo le fue bien. Y tienen mucho... O por un video simplemente se agarraron la fama y ya con eso, o sea, y siguen y siguen ascendiendo. Yo siento que, bueno, un ejemplo, y sin ofender, el Rubius, este, pues, Charlotte, y ya con eso se hizo la fama. Yo lo conocí por eso. Sí, o sea, o sea, no somos, o sea, no... O sea, así como yo no estoy establecido porque... Entonces, gente que realmente está en YouTube, o todo así, saben perfectamente que la fórmula que yo utilizo es similar a la que maneja Hellfire Comes y Brain Scratch Commentaries. O sea, quise traer lo que hace gente de Estados Unidos para acá porque siento que... Por lo menos... Siento que esa fórmula es más fácil para todo mundo. O sea, el grabar tu juego, editarlo desde antemano y juntarte con gente y comentar de lo que ya se esté mostrando. Así mantienes un gameplay consistente sin estar perdiendo el tiempo. Porque, no sé, al menos a mí en lo particular no me gusta cuando un gameplay se la pasa en el mismo nivel constantemente perdiendo el tiempo. Una y otra, sí, como medio hora en el mismo nivel. Ajá, el mayor ejemplo, o sea, yo respeto a Twinkie, Twinkie es un gran... una gran persona por lo que se ha visto, pero juegos como Stacho ya no me gusta. Y menos ahorita, y menos porque siento que se toma mucho tiempo en un solo tema, se queda muy cerrado en el rollo y principalmente no le queda hacer un gameplay en vivo porque se queda al mismo nivel constantemente. El gameplay de Sonic Adventure 1 es un asco. ¿Para el que tú hiciste? No, no el que yo hice. O sea, el mío está muy estándar, es X. Ah, sí, o sea, sí, por eso es decir... Pero Sonic Adventure con Mostacho se quedó dos partes en un solo nivel. Yo no lo vi. De 15 a 20 minutos más o menos cada parte se quedó en un solo nivel. Siendo justos, era Skydeck, pero no. Y no terminó el gameplay, eso me desespera. O sea, no puedes iniciar, en mi opinión no puedes tú iniciar algo y luego detenerlo solo porque sí. O sea, al contrario, o sea, eso no habla bien de ti, aun si no tiene mucha popularidad tu video. O sea, digamos, digamos que hago ahorita un gameplay de tal cosa, de un juego muy oscurón, digamos, este... Dark Souls. ¿Mandé? Dark Souls. No, no, no Dark Souls, o sea, cuando digo oscuro me refiero a Underground, así que no, que casi nadie conoce. Digamos que hago uno de... De este, de los juegos de Zelda del CDI. O sea, horribles juegos y la fregada, no tienen popularidad y lo cancelo. Así no funciona eso para mí, y mi opinión es de que tú tomaste la idea, termínala. Sí, ya, aunque no tengan muchos, bueno, aunque no tengan muchas visitas, termínala. He visto muchos, este, canales de YouTube que están grabando, están en el gameplay y dicen, aunque no tengan muchas vistas este juego, lo seguiré hasta que lo termine, y lo termina. Ajá. Y créeme, eso se valora mucho más, porque, o una de dos, va a haber gente que le va a gustar mucho el juego y lo está viendo por algo. Ajá. Y luego dejarlo a la mitad es como que la gente, los dejas de viendo algo. Ajá. O no sé, o sea, ya sé que YouTube, no, los youtubers, tú y otros demás, otros personajes, no nos, no, no, nos deben nada como para terminar el gameplay, pero se siente tan bonito que aún pocos que lo ven, pocas personas ven ese video y lo terminas, pues dices, guau, guau, qué bonito, al menos lo hizo por nosotros. Ajá. O sea, o al menos, o por lo menos, no te, o sea, cuando veo que no terminas un gameplay, solo escucho mediocridad, sorry. O sea, a menos que tú literalmente estés estableciendo que ya fue un rage quit, o sea, que literalmente renuncias al gameplay porque el juego simplemente no te gustó, o sea, o sea, que ya sea por asuntos más personales que el hecho de que no tuviste visitas. Es que eso ya se ve mucho por dinero. O sea, por ejemplo, a Coburn Ermani 4, 5, 6, Coburn Ermani 4, 5, 6, él hizo un gameplay de Sonic 3DS, Sonic Lost World para 3DS, y hizo Rage Quit en Skyroad. No lo culpo porque el juego es un asco. Yo mismo lo establecí, el juego es muy, muy malo en cuestión de diseño de nivel, y si pierdes o algo, realmente te fastidias. O sea, sí se puede comprender cuando es un Rage Quit. O sea, que el juego literalmente no fue cómodo ni para ti, ni para nadie. O sea, que el juego simplemente es tan malo que ya en ningún momento sientes tú ese factor de diversión. O sea, yo siento que un youtuber no le debe a la gente el sufrir tanto por un juego, y menos si es en vivo. Si es en vivo, o sea, Rage Quit cuando es en vivo, solo ahí se puede aplicar. Pero digan, pero yo que lo hago, que lo grabo, que edito y todo, o sea, antes de siquiera meter mi voz a la pantalla y meter, y ponerte a ti en una situación de hablar de un tema, lo siento, no puedes tú renunciar a algo cuando estás involucrando gente contigo. Y que, pues que lo están viendo. Yo sigo diciendo eso. Mientras lo sigas viendo, gente... ¿Ah? Le está gustando y pues se está apasionando por ese juego. Ver cómo tú juegas. O sea, no sé, a mí me pasó con... ¿Me oyes? Es que tu conexión falló al principio del... Bueno, bueno, ya. Sí, sí te escucho, nada más que tu conexión se falló, falló al principio. Ah, ok. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya. Bueno, o sea, sigo diciendo. Hay juegos, yo una vez estaba jugando Final Fantasy, el 13, van a decir que estaba jugando ese. ¿Cuál era? Era el... Ya ni me acuerdo cuál era. Final Fantasy... Sí, el 13. Ok. Y el chavo no tenía muchas vistas. En serio que no lo... Y yo lo seguía mucho ese... Ese youtuber, no sé, no me acuerdo el nombre. Que estaba jugando el 13 y no tenía nada de visitas a comparación de esos otros videos. Los otros tenían 10 mil, este tenía bajita la mano mil. Y cuando lo terminó, yo me emocioné porque, pues a pesar de todo, muy pocas visitas, al tipo le gustó el juego, al igual que a mí. Ya sé que muchos van a decir que es una basura el 13, pero a mí me gustó. No es un mal juego, simplemente que mucha gente dice, es un mal juego de Final Fantasy, o sea... Sí, o sea, es muy lineal y todo eso. Cuando lo terminé me emocionó con él porque le gustaba el video. Y eso como que me dio las ganas de suscribirme y ver más videos de él. Eso es de valor, o sea, terminar un juego que a ti te guste. Más que nada YouTube es más entretenimiento. No lo hagas tan... Si alguien se va a meter, como consejo, este... Yo no soy nadie para darlo igualmente, pero... Un suscriptor que piensa más y todo eso, va a ver más... Le va a dar más importancia a personas que quieran dar una opinión como tú. Yo por eso veo mucho tus videos, porque tú no lo haces tanto por el dinero, por si te ven o no te ven. Simplemente por dar tu opinión y lanzarlo en un medio que a ti te gusta. Porque hay muchos medios donde mostrar este tipo de contenido. YouTube es el principal, lógicamente. Y das tu información, das tu opinión a la gente. Igual, gracias por darme la oportunidad de hacer también lo que yo quiero. Dar mi opinión sobre ciertos juegos, aunque no tenga el mismo estilo de hablar que tú y todo eso. Pero YouTube es más que nada dar la opinión. Informar. Que tengas suscriptores y que tengas muy pocas visitas o muchos suscriptores o muy pocos suscriptores. Si te sigue gustando, síguelo haciendo. Ya ves, y sin ofender, aquí ya estás tú. No tienes a lo mejor muchos suscriptores, muchas visitas. Pero sigues estando aquí. Sigues estando en YouTube. Sigues lanzando videos de opinión. De tu opinión sobre ciertos juegos. Porque no los let's play, los que tú haces. No son let's play, no son para juegos. Sino aquí tú lo estás jugando, pero das tu opinión del juego. Y eso no es... No muchos hacen eso. Muchos nomás lo juegan y... No, tú estás haciendo el videojuego, tú lo estás jugando y das tu opinión y das consejos que muchos pueden tomar o si no juegan el juego, pues al menos ya saben o están informados sobre el juego. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, primero, yo en mi opinión, yo cuando digo Brain Scratch es porque yo más que nada me encantaría poder... Que esto fuera más seguido, o sea, poder contactar ya sea tú y Dragon Princess y yo. También Wendy Luna y así, o sea, gente que ha estado con nosotros desde... Bueno, que me ha estado apoyando con videos como la retrospectiva de Dragon Ball y así. O sea, sería muy genial que todos pudiéramos formar parte de esto, pero primero, es a lo que voy. Aún cuando se es YouTube, o sea, aún cuando eres alguien que lo hace por puro gusto, o sea, que no eres realmente alguien por trabajo, no puedes tanto llegar con la gente y decir, hey, voy a hacer videos por semana. No, porque tenemos vidas, desgraciadamente, y YouTube no es la vida, no es nuestra vida, no es tu vida, no es la mía, no es la de Dragon Princess, no es la de Wendy Luna, no es la de nadie de nosotros. Y en este caso, Jaco, yo estoy recibiendo este nuevo trabajo que es una oportunidad de, de hecho, poder tener una vida mejor y todo, o sea, económica. O sea, no, o sea, porque aún cuando puedo decir YouTube no lo hago por el dinero porque no te entré a caso, lo principal aquí es el que no puedes venir, o sea, no puedes decir, hago YouTube por el dinero, pues buena suerte, amigo, porque no es buena idea. No es buena idea cuando esa es tu idea principal, o sea, solo empieza a considerar eso cuando veas que de verdad tienes una audiencia y que tu resultado puede venir ahí. Pero hasta ese entonces, lo siento, yo prefiero enfocarme en conseguir un trabajo de verdad, o sea, y por trabajo de verdad me refiero a uno en el que implique trabajar de cierto horario a tal horario, tener un jefe, tener un salario, tener todos esos rollos que en YouTube solo llegan si haces cuenta con partners, Google AdSense y todos esos desmadres. O sea, no es tan fácil en YouTube todavía el decir, oh, me voy a meter en un trabajo, e incluso si fuera así de fácil, pues es como cualquier trabajo, hay demasiada gente en esta labor, como para que tú digas, oh, voy a llegar y voy a ser exitoso. No se puede, o sea, o sea, cuando digo que no se puede, ponértelo como en meta en dos, tres meses, ponértelo en meta como en dos, tres meses, no se puede. No es posible, ni nadie que ahorita es así de famoso, o sea, whatever tomorrow, Yayo Gutiérrez, el Negas, bueno, el Negas más o menos, Dross, ninguno de ellos llegó con la mentalidad de voy a ganar dinero a partir de aquí. Ellos se esforzaron y tuvieron suerte, o sea, tuvieron la suerte de que la gente, de hecho, les interesara lo que ellos hacían y de ahí funcionó. Yo en lo personal no me pondría a hacer, a lo mucho me pondría a hacer podcast tipo lo que hace Some Ordinary Gamers con los creepypastas, porque de hecho me gusta esa fórmula y de nuevo, hay ciertas cosas que me gustaría que fueran igual de funcionables aquí, en Latinoamérica, pero lo hago porque me gusta esa fórmula y quisiera que a mucha otra gente lo gustara, no porque voy a ganar dinero plagiándolo de otras personas, no. Es muy diferente eso. Y ahorita estamos haciendo un tiempo porque Dragon Princess la contacté, o sea, aquí está ahorita conectada, pero ahorita vamos a hablar de otra cosa, de asuntos ya de los medios como tal, pero X, o sea, a lo que voy, o sea, ponle, tú eres más que nada, o sea, yo, uno ve el canal de Johansans y tú eres audiencia, o sea, más bien en YouTube, o sea, tú, si yo, por ejemplo, ahorita que tú estás suscrito a mi canal, tú sabes perfectamente que cuando puedo hago el video, si fue así de lo contrario, no se hace así de simple, o sea. Sí, simplemente lo puedo decir porque pues me has invitado varias veces y son más, así como que, voy a hacer un video, ¿quieres entrarle? Sí, ya vamos a hacerle. Ok, está bien, déjame medio, me preparo, sí, son como que más. Por Dios, ahorita es esta, me dijiste, me contestaste, me contactaste, bueno, te dije, yo te contacté, ¿qué onda? Y tú me dijiste, oye, ¿quieres hacer un video? Ok, ¿cuándo, dónde, por qué? Ve este video, este video y sobres de una vez. Ok, ¿por qué no? Ok, o sea, pero eso es justo, es el rollo, o sea, por ejemplo, ahorita que tengo grabado todo lo de Sonic Unleashed, o sea, tengo de ambas versiones, Wii y 360, pero me gustaría que no solo estuviera todo involucrado, sino que meter al Negas, al Yayo Gutiérrez, al Cha y todo, especialmente a Daniel Cha, porque quizás por él hacer los videos de Pogonyuto son los que más han pegado en el canal, pero no es posible porque, bueno, en el caso de Negas y Yayo Gutiérrez, pues ellos ya son en otro nivel, Daniel Cha tiene su propia vida, él mismo ha establecido que Pogonyuto no es su trabajo. Sí, pues ya dejó, sin ofenderlo, adoro tus videos, me gustaría seguir viéndolos, las peleas de youtuber, ay, me encantan, de hecho yo lo veo de repente una que otra vez los videos, de repente lo dejó a la mitad, o sea, los youtubers, algunos, si no eres famoso, tienes vida social y tienes trabajo y los vas a tener que dejar, hay de repente muchos youtubers muy buenos, que yo estoy suscrito, que son muy buenos y de repente dejaron de hacer videos sin ningún motivo. Ajá. Pues bueno, tienen sus motivos, pero nunca lo dijeron en YouTube y eso se lo respeta a final de cuentos, porque, debes imaginar, no sé, tiene vida social, acaba de conseguir trabajo, etc, etc, etc. Ajá, sin mencionar que, bueno, yo por cierto, el micrófono está muy cerca de ti, o sea, solo digo. Ah, grito mucho. No, o sea, bueno, o sea, que lo que sea que tengas de micrófono se escucha de regreso lo que yo te estoy diciendo. Ok, perdón, es la laptop. No, no sé. Dejame verlo, lejos tantito. Ah, pero, o sea, por ejemplo, igual puedes hacer gran contenido sin ser muy constante, por ejemplo, JonTron, por ejemplo. Ah, él hace videos cada que quiere, o cada que puede, pero vaya que produce hasta ese nivel. O sea, pueden, porque sé que alguien puede decirme, está gente como JonTron, que hace videos esporádicamente y tienen millones de visitas. Sí, pero para empezar, JonTron no trabaja solo. O sea, no es solo un youtuber, tiene escritores, tiene directores. Bueno, él es el director y creo que también es el escritor, pero él no trabaja solo, no es el único editor, no es el camarógrafo, no es todo eso. O sea, y si está en ese rollo y si hace los videos es porque es su trabajo y tiene gente involucrada con él. O sea, no es cualquier persona, no es Fernanfloo haciendo un gameplay de Slithery otra vez. O sea, sé que se oye muy mal el que me ponga a hablar como si fuera yo igual o mejor que Fernanfloo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que no pueden pedir que tenga la misma actividad que la que tiene Fernanfloo o el Rubius o el Dross o así. Cuando ellos ya viven de esto. O sea, ellos pueden fácilmente dejar a un lado otras cosas porque esto le va a dar resultados, los resultados que les daría esa otra función. O sea, ellos pueden decir, no voy a trabajar porque YouTube les puede generar lo mismo que un trabajo. O sea, no voy a tener vida social porque YouTube me genera la vida social que necesito. No voy, o sea, en mi caso no es así. O sea, si lo tengo a Dragon Princess, estás tú, está Wendy Luna. Si hay gente conmigo pero no puedo decir, oh, esto, voy a dejar la universidad, voy a dejar de ver a la gente, voy a dejar de tratar a la familia porque YouTube es mi respuesta a todos los problemas. No, no funciona así. Y no crean que hacer un video es algo sencillo, se toma su tiempo, no sé, una semana te puede tomar un video, no sabes cuánto, crear guión, editar, hacerlo. Y por lo mismo también, no solamente hay una persona haciendo un video, existen más personas que también les tienes que pagar porque no lo van a hacer gratis. Ajá, sin mencionar. Bueno, tú lo debes hacer. Ajá, por ejemplo, o sea, sí pueden decir, ok, está PewDiePie que solo es una persona con una cámara y todo, de que, o sea, sí hay casos donde solo una persona puede hacer eso, pero de nuevo, eso se llama que en cierto porcentaje de su, el 70% de lo que hicieron sí es calidad, o sea, de que, por ejemplo, PewDiePie es un buen comentarista a la hora de hacer gameplays en vivo. Ajá, probablemente él sí trabaja un guión o por lo menos edita sus videos, no solo es de grabar de inicio a fin y eso publicarlo, pero, o sea, porque sí ves luego lo que él edita con ciertas fracciones de sus videos, pero es una persona y es un gameplay y es solo un producto en frío y eso hay que convertirlo en otro producto completo. En el, o sea, y no estoy menospreciando su trabajo, solo que si nos ponemos a comparar un gameplay con una animación, con una reseña, con un análisis, que de hecho requiera solo edición y no solo una imagen estática, que es lo que yo suelo hacer, por eso no es fácil para mí hacer los podcasts, que otra cosa. O incluso en el caso de animación, una animación del Negas, a una de Hank and Jet, de Battlefield Friends, a, no sé, las de Dorkly. El último player, no sé si lo has visto. ¿Cuál? El último player. No. Bueno, no quiero darle mucha publicidad, yo te estoy mencionando muchos youtubers, pero los Machiniman también, son, no sé si los has visto. Sí, los Machiniman no, o sea, pero sí he trabajado con ellos, con algunos. Bueno, o sea, de los que hacen, no sé, videos de juegos como Halo y todo eso, pero que ellos manejan a los personajes y hacen un video, no sé, por ejemplo, el último player que hace ayuda mundial y todo eso, que son videos como tipo animaciones, pero creados por el juego. Tú manejas el personaje y vas creando el diálogo y todo eso, tú lo vas controlando. Ok, creo que, ¿como Garry's Mod o algo así? Sí. Ok, más o menos, ok, bueno, así me imagino el rollo. Igual está Battlefield Friends, que funciona tipo así, pero ellos hacen todo el producto completo, o sea, animan a los personajes y todo. O sea, su única base es Battlefield. Y sí son muy buenos. Un buen estilo. O sea, a lo que voy es de que hay ciertas, o sea, ahí ya depende mucho también de qué tipo de persona eres, porque de nuevo, si yo fuera un poquito más extrovertido y todo, probablemente gameplay sería una buena idea para mi canal. Pero no, para empezar, no es lo que quiero hacer, y para empezar, yo sé que no funcionaría en mi caso, porque no soy alguien extrovertido, soy muy analítico, soy muy comentarista, o sea, no, no, no sería muy, la única forma en la que verías teniendo un comentario muy sarcástico, muy gracioso, sería, pues, como en estos casos, cuando estoy con más gente. O video reacción, que siempre te lo he propuesto, pero pues sí, tienes razón, no eres muy... Es que te digo, cuando yo tengo los video reacciones, cuando yo veo un video, mi reacción no es inmediato, no es fuerte, como, de nuevo, como Fernanfluo o otros videos de gente que de hecho de eso vive, no entiendo cómo funciona eso. Pero, o sea, X, sorry, no estoy juzgando eso, o sea, a lo que voy es de que no hay for, o sea, que en mi caso no funciona así, yo no podría hacer eso. Pero el punto es eso, o sea, yo tengo que dedicarme a cierta fórmula, y esa fórmula desgraciadamente toma más tiempo de la que tomaría un gameplay. Incluso, digamos, es que tú haces gameplay, sí, pero a mí me gusta para empezar a tener el juego ya terminado, antes de siquiera considerar grabar. Porque no quiero ser otro mostacho. Sí, se nota, de hecho. O sea, una vez, ¿cuál fue el que se te olvidó? ¿El final o algo así? ¿Qué es lo que habías hecho? ¿Que ya tenías tiempo en grabarlo y apenas lo estabas haciendo? ¿Adventure no? ¿Perdón? Creo que fue el adventure, ¿no? Que lo hiciste y que al final ya estabas grabando tu voz y que ni te acuerdabas qué es lo que hiciste. En casos, por ejemplo, fue Sonic Adventure que me enfermé durante los comentarios, o sea, durante el tiempo en el que estaba haciendo los comentarios, y por lo tanto tuve que darle una pausa un día para poder recuperarme de la enfermedad. Eso fue una. Y lo aprovechaste muy bien, ¿eh? ¿Y qué hice después? Pues les di un gameplay con invitado a Big The Cat. Sí. O sea, que tú... Uy, ey. Que eso fue lo que aprovechaste, ¿no? Que estabas enfermo. Aproveché que estaba enfermo para tenerla, que tenía la voz muy grave y mejor hice la voz de Big. Sí. Luego, otro caso fue, por ejemplo, Mega Man X 2. Que luego vi que fue una imposibilidad hacerlo en 0%. Ah... Pero igual fue realizado, o sea, se hizo el gameplay. Sí. O sea, no... O sea, dije, ok, no se pudo hacer de... No se pudo hacer de esta forma, pero sí vamos a hacerlo. Sí, que al final de cuentas lo terminaste. Ajá. Y ahorita el único proyecto que... Que se podría decir que estaría terminado haciendo un lado serían las reseñas de Sonic. Pero siendo justos, como dije, el año de Sonic es prácticamente tanto este año como 2017. Porque Sonic va a estar todavía con mayor fuerza el siguiente año. Sí. Pues de hecho los dos juegos están para el 2017, ¿no? Así es. Ah... Pero... Ey, o sea, eso es el punto y aparte que estoy dando. O sea, en teoría no estoy haciendo... O sea, puedo aprovechar el que Sonic va a seguir siendo algo de que hablar el año que entra. Para hacer las reseñas más calmadamente. ¿Por qué? Porque hoy es el único día que tengo para grabar y lo utilizo en Dragon Ball Super. Y en dar estos podcasts para dejarles en claro por qué no puedo hacer muy fácilmente ciertos proyectos. Y que los vas a... Me imagino que los vas a tener en el refrigerador un buen rato, ¿no? Van a estar en el refrigerador un buen rato. Lo que sí va a estar todavía en disponibilidad porque... De nuevo, es más fácil de hacer. Son los gameplays del top 5. Que fue Sonic Adventure, Black Knight, Lost World, que de hecho tuvo suerte de hacer mejor reseña. Y el que sigue es Sonic Unleashed. Ese me vas a tener que invitar, ¿no? Sí. O me vas a invitar. De hecho, necesito porque... De nuevo, son las dos versiones. O sea, estoy extendiendo el gameplay enormemente. Y... Aparte... De nuevo, sí quisiera meter más gente. Pero hasta hace poco empecé a mandar los mensajes. Y ninguno ha contestado. Así que... A ver qué pasa. Y aparte de eso... Pues... No sé. O sea, está el... O sea, hay otro... Está el otro gameplay. El último que falta por hacer. Y hay otros videos que quisiera hacer. O sea, hay que aprovechar. Pero de nuevo, no... Hoy ya no es tan posible porque estoy consiguiéndome una vida, damas y caballeros. Lo siento. ¡Aplausos! O sea... Sorry. No funciona tan así. O sea, sí me gustan los videojuegos y todo el rollo. Pero no puedo decir... O sea... El día que YouTube se convierta en mi trabajo... Ahí sí pueden exigirme cuanta madre. Pero eso es para empezar. Ese día... El día que se haga mi trabajo, yo lo decidiré y se los haré saber. Y para ese entonces tendrían fácil que ver otras... Tendrían que multiplicarse por 100 veces todos y cada uno de ustedes. Tendrían que... ¿Suscriptores o visitas? ¡Ambos! O sea... Tanto que sé que esa cantidad se multiplique por 100 y esa se vaya al otro. O sea... Tienen que asegurarme de que no tengo razón de que... O sea, tendrían que asegurarme ese rollo. No estoy... Y no es en pinche plan de avaricia. Estoy diciendo que sí voy a hacer videos, solo que no pueden esperar. La misma frecuencia que alguien que de hecho vive de esto. Sí. Ya pusimos ejemplos. Ajá, o sea... Incluso, o sea... Hang and Jet hicieron un video... Hablando de eso, de cómo... Hay gente que genera un montón de seguidores con solo gameplays... Mientras que hay gente sufriendo en semanas por hacer algo único como... Fragmento de como contenido. Sí. Hacer animación no es fácil, damas y caballeros. Y de algún modo no es tan apreciado como un sujeto hablando... Por 30 minutos... Y tienes 23 mil millones de suscriptores. Y sin editar, pero un tantito. Ajá. O sea... Ahí es donde está el punto. O sea, nosotros... Yo me esfuerzo por un poco... En hacer videos solo con el fin de entretener. Y muy esporádicamente porque solo quiero hacer esto como pasatiempo. No es mi trabajo. No es fácil de hacer. Y... Mucho menos es... Es algo que puedes hacer tú solo. En cambio... Hay gente que de hecho, de algún modo, se las ingenie y todo el rollo. Pero esa gente ya tiene su audiencia. No puedo pedirle a la audiencia que está con él que se pase para conmigo. Incluso si hiciera lo mismo que hace él. Sí, es muy caer bajo al ir canales grandes. Mira mis videos. Mira mis videos. Ajá. Se crean muy... Puedes pedir, no sé, como tú lo hiciste. Pedirle a otras personas. No sé, como... Chat Studios. Y... ¿Qué otra reseña hiciste? Vétela a ver si ese tipo es un imbécil. Sí. Pedirle esa ayuda... Bueno, no es pedirle suscriptores al final de cuentas. Es pedir una... Que si te permiten reseñar esos videos. Y pues a lo mejor una de esas cosas te puede ayudar a aumentar un poquito de suscriptores. Eso... Irónicamente, el que no me pidió el permiso, primero, es el que de hecho más apoyó esto. O sea, Chatu fue mucho más... Más ligero con esto que Chat. Chat, digo, Chatu fue más... Más calmado ante la idea de que alguien reseñara sus videos a Vétela a Verge. Sí. O sea, múltiples veces. Lo mencioné múltiples veces cuando se publicó la reseña. Intenté publicarlo en su página. O sea, porque sigue siendo su producto y merecía que se le avisara de que ya estaba hecha una reseña sobre él. El tipo lo seguía borrando. El tipo eliminaba cada publicación que hacía sobre eso. Así que por eso no hice la segunda y tercera temporada. Porque no valía la pena. O sea... O sea, en cambio... A mí ni siquiera me gustó Vétela a Verge después de la segunda temporada. De hecho, perdió mucha calidad. O sea, en cuestión de producción es buena. Pero en cuestión de producto en sí, siento que es un pedazo de mierda. Y de otros videos de Zelda, bueno, Meldar, perdón, y los hermanos Mauricio. Ajá. O sea, el último... Por ejemplo, para empezar este... Ay, Dios, ¿cómo decirlo? Vétela a Verge está tan enfocada en ser una producción televisiva hasta el punto en el que es porque la familia es del barrio. Sí. O sea, por algo Vétela a Verge no está en televisión, Arif, como la familia del barrio. Y la familia del barrio tiene menor producción, al menos en teoría, en comparación a otros. Pues sí, pasó en TV, ¿no? Familia del barrio. Ajá. Ok. Si puedes, si gustas, dame tu opinión de algo. Déjate, tengo que atender alguna llamada. Ah, pues, ¿de qué? Creo que no sé. Bueno. ¿De qué opino? Bueno. Ah, pues... Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Pausa. Eh... Fallas técnicas, fallas técnicas. Pon una imagen sobre un perrito con... No sé... Agarrando un cable que diga fallas técnicas. Bla, 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 bla. Cinco minutos después... Una deuda con la sociedad. Una deuda con la sociedad. No, este, bueno. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo buscan el chicoerita, no? Vapor... ¿Si viste ese video de Vaporion? No, no, no. Era un... Encontraron a Central Park, un Vaporion. Y toda la gente yendo por el Vaporion. Detuvieron carro. Gente que estaba en la calle. Se estacionaba así inconscientemente. Y se bajaba y buscaba el Vaporion. ¿Imagínate? Están locos los vatos. Ah, sí, definitivamente. Y peor tantito todavía no llega aquí a México. Imagínate cuando llega aquí a México. Ah, no. Va a ser peor. Por ahí está en la calle buscando Pokémon en las 2 de la mañana. O el tipo... Que en una iglesia... Que es bien, este... Racista y todo eso. Capturaron un claferi que se llama... Love is love. O sea, amor es amor. Era una tontería así. Y lo pusieron como líder de gimnasio. Porque esa iglesia era un gimnasio Pokémon. Y luego llegó otro tipo. Que su... Un Pokémon era un tipo fuego. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál es el nombre? Es el que tiene forma de pato. Que se llamaba Satanás. Y con P. Ese no sé qué cosa. 666. No, esos tipos de delitos están bien locos. Este... ¿Qué más? Noticias de Pokémon Go. Si viene a México o a Latinoamérica. No salgan a la calle a las 6 de la mañana a buscar uno de esos. A las 2 de la mañana un Pokémon si les aparece. Y más si viven en una ciudad peligrosa o algo por el estilo. Estábamos hablando de asuntos de YouTube y de algún modo terminaste en Pokémon Go. Eh... La, 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 la... Es que no sabía qué comentar. Ok, ok. Bueno, ok. Siendo justo sorry. O sea, sí. Te dejé así de la nada. Sorry. Bueno. Pero... Tenía que comentar algo. Así es que... Sí, no. Está bien. Tenías que esperarlo de mí. Hasta de hecho cuando me preguntaste, ¿sabes de la nueva noticia? ¿Qué fue lo primero que te dije? ¿Cómo Pokémon Go? El High. Ajá. Eso sí. Eh, está sacando gente a las calles. O sea, está bien. Pero a calles peligrosas. No, no a calles peligrosas. Simplemente con gente estúpida y yendo donde no debe. Ah, también. Como el tipo que se cae... Como los niños que se cayeron. Ajá. Ay, Dios. Vamos a atravesar el tema principal. O sea, es que no hay nada... Es que no hay mucho que decir. Originalmente este video solo era para decir por qué no iba a tener la misma actividad de ahora en adelante. O sea, por qué se iba a limitar a Dragon Ball Super casi siempre. En casi... En nada más. O sea, porque no... Y ahorita ya con el trabajo, la universidad, que todavía es que da un año más. Si se acaba de la universidad, todavía probablemente volvamos al mismo sistema. Pero ahorita con este trabajo que ya está enfocado a lo que estoy estudiando. No veo razón para dejar la escuela antes de tiempo. Y me imagino que va a seguir con podcast. Ah, eso sí. Sí, eso sí. Igual los gameplays con comentarios, así. Todo eso sí va a seguir. Pero que reseñas, que... O sea, que videos que requieren la producción correcta. Lo siento. Esos, de nuevo, requieren más tiempo. Y no es muy posible ahorita en mis manos. O sea, puedo hacer videos más seguidos para ustedes. Pero no puedo hacer videos buenos constantemente. Igual, creo que a tus fans que más te quieren, creo que te seguirán apoyando y te seguirán viendo como un servidor. Y como otros, no sé quiénes más tengas ahí. Bueno, siendo justos, cuando digo videos buenos es un tema completamente subjetivo. O sea... Bueno, sí. Mucho de pensarán diferente. Es decir, tus videos son buenos, pero sí, hay personas que no van a pensar lo mismo que yo. O sea, ok, pero... Bueno, solo nos queda un tema más que de qué hablar. Pero eso ya es más un asunto cuando ahorita que llegue Dragon Princess. Así que... Sí, damas y caballeros. No va a haber tantos videos durante este año. Hasta diciembre. Probablemente hasta diciembre, si no es que más... Pues sí, con... Lo que sigue estando seguro vienen siendo dos gameplays. Uno de ellos siendo súper largo. Y el otro es la retrospectiva de Sonic the Hedgehog a final del año. Ok. O sea, ya está eso. Esos son los únicos proyectos que puedo asegurar que van a seguir porque no son tan... No requieren del medio año entero para poderlos realizar. Pero ellos es... Todos, no hay mucho que decir aparte. Esperen el siguiente tema que es, de hecho, asuntos... Es una secuela a un podcast que habíamos hecho hace mucho de programas de televisión. ¿Segunda parte? Sí, ahora que... Bueno, segunda parte más un invitado que por fin empieza a dar su opinión. ¿Quién? Tú. Ah, eh, pero... ¿Esa vez sí di mi opinión? No, no en la de los personajes animados, sino en el de programa de televisión, el que hice con Dragon Princess. Ah, ya, 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 ya. No lo había visto, creo, no me acuerdo. O sí lo vi, pero como no salí, ya ni me acuerdo. Exactamente. Ah, pero bueno, esa es la idea, así que... Ah, sigan en sintonía porque este día va a haber bastante contenido, así que... Que aprovechen, por la duración que tiene, aprovechen cada minuto porque va a tener... No va a haber mucho, es muy seguido. Sí, este... ¿Vas a hacerle seguido? ¿También lo vamos a hacer directo con este? Ah, te va a seguir, va a estar... Bueno, para empezar, solo si te diste cuenta de tuve la grabación original del aniversario y esta es otra grabación. Ah, sí, sí, eso sí me percaté. Ajá, pero ahorita en cuanto llegue Dragon Princess, ya voy a tener ahorita la grabación y de ahí vamos a pasar con Dragon Princess para que dé su opinión, para que empezar con ese otro podcast. Como tú quieras, gustes y mandes. Muy bien. Ya sabes. Que tengan una muy buena noche y cuídense. Que descanse, igualmente.